Caen presos dos ex-abogados de Shakira por el mega robo que le hicieron a sus empresas. Aquí cayó el primero en su bufete de abogados, este es el segundo abogado que resistió al arresto y lo agarran la Policía Nacional Anticorrupción en una estación de gasolina. Shakira despidió a Ferran Vilaseca, el abogado de confianza que le asignó Gerard Tique para crear y administrar sus empresas. Durante muchos años, se afirma que Gerard Tique y su familia habrían instado a Shakira a invertir gran parte de su fortuna en negocios que resultaron ser fracasos, registrando pérdidas financieras y dejando al descubierto la falta de habilidad del padre de Tique en el mundo empresarial. Según los informes, el catalán y su familia vieron un gran potencial económico en Shakira y supuestamente intentaron aprovecharse de ello, no solo para enriquecer a Tique, sino también para cometer fraude. Para llevar a cabo estas acciones, necesitaban una gran cantidad de dinero, y Shakira era la víctima perfecta, una mujer enamorada que dependía de las decisiones de su esposo sin sospechar que Tique mantenía conversaciones con Nuria Thomas, quien se cree que filtró información desde 2016 de que Tique no podía dejar a Shakira por razones económicas, pero que ya no la amaba. Estos detalles salieron a la luz a través de los medios de comunicación. Ni los perros quieren a Tique ni a su familia. Se menciona al abogado Ferran Vilaseca, quien se cuestiona si realmente debe ser responsable de los inconvenientes de la cantante con Hacienda, además es el asesor de la Copa Davis y supuestamente era utilizado por Tique para asuntos cuestionables. Se afirma que Vilaseca es el presidente de todas las compañías del exfutbolista y del club Andorra, que Tique adquirió con los negocios que Shakira consiguió. Se dice que fue idea de Vilaseca enviar dinero de la colombiana a Luxemburgo y otros paraísos fiscales, y se sugiere que Tique tenía conocimiento de ello. Shakira confió en su esposo, pero esa confianza le salió muy cara, ya que ahora debe enfrentar un juicio por su situación con Hacienda a finales del mes de noviembre. Cabe recordar que Luxemburgo es mencionado como un estado que ofrece ventajas fiscales a las empresas, con una carga tributaria más baja que en otros lugares. Se destaca que las empresas de Shakira, en las que invirtió más de 200 millones de euros, nunca generaron ingresos, lo cual ella presenta como evidencia ante un juez. Se sugiere que los abogados de confianza de Tique idearon una estrategia empresarial complicada para eludir a Hacienda, incluso manejando dinero del exfutbolista. Se menciona que Vilaseca fue el principal responsable de todo esto. Recientemente, Shakira ha cortado lazos laborales con el abogado de Cosmos, Ferran Vilaseca, revocándolo de varias de sus empresas. Uno de los negocios afectados es Fire Rabbit SL, una empresa relacionada con la gestión inmobiliaria, especialmente en lo que respecta a la mansión en la que vivió junto a Piqué durante 12 años. Shakira asumió el rol de administradora única de esta empresa al revocar las funciones de Vilaseca como administrador solidario. Se menciona que cuando la cantante se mudó de Barcelona, dejó muchos asuntos sin resolver, pero se dice que ahora, estando en Miami, está poniendo en orden sus negocios y recuperando su dinero invertido. Se afirma que ella se siente segura estando lejos de la familia de Piqué en Miami. Se explica que la ruptura entre la colombiana y el abogado tiene varios motivos. Por un lado, están los vínculos cercanos de Vilaseca con Piqué, con quien Shakira desea romper todo lazo posible. Además, Vilaseca está estrechamente relacionado con Cosmos, la productora de eventos deportivos creada por Piqué, y también es cercano a Joan Piqué, quien administra las sociedades de su hijo. Se menciona que fue el administrador único de la última sociedad quien envió un correo electrónico a Shakira solicitándole que desalojara la vivienda junto a sus hijos. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!